Fundamentalmente dice que la provincia de Buenos Aires debe reintegrar los días descontados por causa de medidas de fuerza por paro, realizados el 1 y 2 de agosto. La verdad que es un reconocimiento a que UDOCVA hizo todas las acciones para tratar de tener un diálogo, conversaciones con la provincia de Buenos Aires, pedimos reapertura de paritarias y del otro lado se hizo solamente silencio y no hubo oportunidad de reabrir las paritarias. Nosotros hicimos medidas de fuerza desde mayo, junio y también en agosto hemos parado 48 horas y los motivos son muy claros, nosotros pedimos reapertura de paritarias por el proceso inflacionario, pedimos 12.000 pesos de básico, pedimos blanqueo salarial, hoy el básico está muy aplastado, el maestro Dorado cobra 4.000 pesos de básico y también pedíamos el tema de ir a elecciones en tribunales descentralizados y la verdad que la provincia no se allana a conversar ningún tema, por lo tanto vemos con beneplácito que la jueza haya entendido que es de parte del empleador, de parte de la elección general de escuelas, de parte de la decisión política de María Eugenia Vidal, la responsabilidad de la medida de fuerza. Siempre quieren culpar a los docentes y hoy queda plasmado en una decisión judicial que la responsabilidad fue de la provincia. Ahora, en un sueldo tan magro como el que usted acaba de mencionar, ¿cuál fue el promedio del descuento con dos días de paro? Bueno, hubo descuentos de 1.500, 2.000 pesos, 2.500 pesos, la verdad que ojalá que los docentes pudieran cobrar esa cantidad de dinero por un día o por dos días, pero después aparecen descuentos muy importantes, lo cual hace que en lugar de poder tener un espacio de diálogo, un espacio para poder plantear los reclamos de los compañeros, tratan de amedrentar, de disciplinar, y esa no es la forma de llevar adelante las soluciones que la educación hoy en la provincia de Buenos Aires merece. Nosotros vamos a seguir con nuestras acciones, creemos que el compañero debe cobrar un sueldo digno, no es posible que con los sueldos que hoy tiene un compañero tenga que trabajar 12 horas, 14 horas por día o más para poder llevar un sueldo digno a su casa. El compañero por un trabajo, por un cargo, debe poder sobrevivir, debe poder vivir dignamente. Hoy, para no ser pobre, hay que ganar más de 12.000 pesos. Y un docente hoy cobra por todo concepto 9.800 pesos.